Subtitulado por Jnkoil Alguien sabe... Que cuando bajo los videos de YouTube me baja la calidad No sé qué onda A ver, creo que tenemos... Wizz Uh, ese Wizz Me sirve, pero... A ver, vamos vos Me armo, me armo con el Wizz Walter dice Explica mejor lo de los videos, bro Que cuando bajo los videos de YouTube Los que yo subo Y después me fijo y tienen calidad Eh, no sé... El doble menos del que yo subo ¿Entiende? Me baja la calidad de YouTube Tengo una runita Tengo una runita en el inventario ¿Será que si pasa más el tiempo... Da más oro la runa? No creo, ¿no? Walter dice Revisa con que los bajas Yo por ejemplo uso JDownloader Y me deja ver la calidad máxima que tienen para elegir cual o descargar Y... Yo uso el... Eh... Directo de ahí de YouTube donde dice descargar... Ahí lo descargo X Dark barra baja Shadow barra baja ArX dice Dotademy a una Relay se le tiene que superuar, no? A una Relay? No... Walter dice Proba con el programa JDownloader Es mejor que el de YouTube Sí, voy a probar con ese ¿Qué es online? ¿O es una aplicación? No sé qué Para la compra ¿Una aplicación será? Vamos a sacarle un poco de vida con esto Facilito, facilito, facilito XDark barra baja Shadow barra baja X dice Ah bueno es que mi equipo soporteaba Y no carreaba con sus Heroes Como el Sladar y el Tuscar Walter dice Es un programa que se puede usar portable Tiene página y todo XDark barra baja Shadow barra baja X dice Solo la soporteaban No, te conviene cargar A una Maiden Me tengo que traer una de estos ¿Viste? Uno de estos me tengo que traer ¡Viste! 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 Toma música Wow, le rompí la gorra Jajaja, el ovni ahí recolgado En vez de tirarle poder se chocó con la pared del... del club Walter dice, se recomió las bolas enteritas Se recomió entera Ah, ya agarro, ya agarro Sí, 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 para que me agarre a ver Uff, uff, no, está viniendo para acá No, ahí está, ahí está Pensé que había perdido Infinita, curación infinita Mira la ovni, mira la ovni Nooo, no, 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 no Walter dice, Tarrasque es infinita curación. Tarrasque si. Ya lo probé yo con Tarrasque. Ah, re duro. Esto va hacia el aliado y a los dos. No hay nadie por acá. El pueblo de nuestro el palo está siendo atacado. No hay nadie por aquí. Ya no hay nadie por aquí por aquí. ¿Alguna? Muy arriba el Tony está en uno de vida La torre me pega a mí, torre, ¿qué hace? ¿Qué hace de viejo? ¿Qué hace de viejo? La torre me pega, la torre me pega ¿Qué hace de viejo? ¿Qué hace de viejo? ¿Qué hace de viejo? Está el terror acá en fungla, ¿no? Ahí está, ahí va, acá está Vámonos, 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 vámonos No tengo seis ¿Me encuentro el OVNI? Voy a tepear, voy a tepear Voy a tepear, voy a tepear Un toque termina el midas acá en fungla Un cago martillo Moneda, moneda Bueno, moneda y ya está Tales sumidas O sea, me podría agarrar el libro, pero no da Uy, esta rumita No, era para el otro lado Era para el otro ladillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sale reform nomás La fue, voy a gastar la regia Lo juro a él también El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Lo rompan El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Lo rompan El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Lo rompan Estando atacando nuestras muertas Opa No, me va a comer el barco así Comer el barco así, viejo sapo de ahí Mándale, mándale mecha, mándale mecha Ah, mira bomb No, no voy al otro Ahí está la moneda, ahí está la moneda Abajo, abajo Abajo está la runa Mamá, se cambia del Se cambia de coso esto de Uy, cerdito, uy, cerdito Lo que te tengo que hacer es tanquear, cerdito Lo que lo hago es tanquear al cerdo No, no, no Justo el Kunka le tiró todo el barco Un medio segundo faltaba Medio segundito faltaba Vamos a comprar acá un ítem más Uy no, las minas, uy no, las minas Solo deseo servir No, que me esté de la botella Está ahí que me lleve la guardia Esa es peca el cancho Y a la que me lleve la guardia Y a la que me lleve la guardia No se va a poner en pedo de acá El cerdito, el cerdito que está sacándose Walter dice Que malo es Eriki N tira el humo para cortarle al menos el combo Eriki Mami Me falta el de inteligencia Joel dice Mano porque odian a Legalize en Room Argentina y Perú Joel dice En Brasil también me odian pipipipi ¿Qué hora has hecho? ¿Qué hora has hecho? ¿Quieren que haga mi rampaje? ¿Quieren que haga mi rampaje? ¿Quieren que haga mi rampaje? Voy a guardar este Palmidas Pero no me siga a Bobo que te vas a matar sol Ahora tengo que esperar a que salga el otro Joel dice Hubo un host acomodado O sea me puso puros lows de 40% win rate Y me teclea ¿Quieren que haga mi rampaje? Joel dice Metí mi alter como ya sabía que era acomodado Saqué necro hice Bob Y lo dejé callado Ja 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 Joel dice En sus dos dotas hice Bob con diferentes alterno ¡Aaah! ¡Já ja ja! ¡Uff! ¡Alovni, alovni, alovni, alovni! ¡Dign, Dign, Dign, MOTHERF***! Dumb O'KKO SP Slow Joel dice, con techies, y están perdiendo XD Arriba hay una banda de sparse Voy arriba Este héroe es muy lento El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Muy lenteja mierda El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Vamos a mandar este bala Vamos a mandar este bala ver Vamos a tirar más Vamos por acá Uy no, se regalo O no, estoy acá para cuidarlo MAMA MAMA Pega la torre, chancho, la de tu hermana Mira el chancho, me deja tirado acá Chancho de mierda, me estaba dejando tirado ahí, ya sabía Pero me mandé igual Estaba ahí el chanchito peleando con los críes Mientras yo me estaba dando PvP sin camisa con el terror El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado A ver si me voy abajo Que de primero termino acá El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado ¿Cuánto oro necesito? ¡Noooo! Justo que necesitaba el oro Me inclinó ante tu voluntad 100 de oro creo que me faltaba ¡Qué verga! ¡Venganme! ¡Venganme! Por querer 100 de oro me hicieron una kill ahí Y ese Rasta Bajeza ¿Dónde anda ese Rasta Bajeza? El OVNI, ¿dónde está acá? Ahí abajo voy a farmear Lo que me falta No, mira acá estaba el carvito Se afuera Bueno, ahora sí Me sacaron de eso Un B.M. primero o no Un B.M. Un B.M. Tanchito, tanquea No, ¿qué tiene el Riki? ¿Qué tiene el Riki, viejo? ¿Qué tiene el Riki, viejo? ¡Shhh! ¡Mamá! Ese Riki está de adorno Bueno, al menos le hice tanquear al Chancho lo más que pude Hay que hacer algo, Chanchito ¡Me chiste! Bien Me comí todos los poderes Va a sacar un B.M. me parece O hasta un E.V.L. Creo que vendría bien un E.V.L. Tengo todos copias, tengo todos copias ¡No! Parecen ahí abajo Parecen ahí abajo Mira el Ricky lo que tiene Qué asco Mami chas que rique Un Ricky Y el humo Ricky Y el humo Ese Ricky se recontrapasa Allá arriba, allá arriba, allá arriba Voy a hacer mi resistencia de estado nomás Ufff Nooo Se nos fue Bueno igual no sé si O si se la dábamos Vamos a hacer resistencia de estado Vamos a hacer resistencia de estado 5 segundos A ver el cerdo A ver el cerdo, a ver el cerdo, a ver el cerdo Ahora sí Ahora sí Voy a comprar esto Y ahora sí una desolator No sé si 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 Voy a comprar a la prueba Para volver No sé si No sé si No sé si Uy, 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 me comí todo Le voy a dar 15 de armadura Le voy a dar 15 de armadura Lo suelto Es OVNI Voy a hacer una de Solator Y el nivel 25 que tengo Para pegar junto a mi aliado Ese Riki Apey Ese Riki ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, tengo que comprar las de eso Nivel 25 Ya estoy llegando No, de nuevo no Camino Hay un lobito siguiéndome, nadie se da cuenta El riki Ese riki El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Kikeuma dice, ¿seguirás Dio Demi? No, creo que ya no Es el tarraje de malo, compré en vano Ya de más, es el tarraje Lo voy a vender Ahora cuando termine el de eso lo vendo y me compro un... Kikeuma dice, jajajaja bueno toco ser espectador esta vez Pues ya son como las 9, a ver si iban a ser las 9 Esta es la última Listo, vamos a vender el terrasque este Compré al re pedo 3 2 1 2 3 Rape voy Rape m sorta ¡Rasquaguemos, rasquemos! ¡Qué hice Ricky! ¡No, no me hace caso! ¡Ven el Ricky, ven el Ricky! ¡Necesito el nivel 25! ¡No me voy a olvidar! ¡El libro, el libro, el libro! ¡No, se lo robaron al libro! ¿Dónde está el libro? Después avisame. ¡No, no! Ya está, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo No necesito el libro A ver si me da bola el Techi Kikeuma dice, ese timing no sirve para nada Kikeuma dice, ese timing no sirve para nada Siren ahí aquí Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Wow, de la que nos salvamos De la que nos salvamos ¿Qué haces ese? ¿Qué haces? Ahora peleemos Igual, igual, igual Caigo yo, caigo yo, caigo yo, que ustedes sigan Bien, bien, bien No, pero el No tiene ítems el Ricky Tira ahí arriba, que tira ahí arriba Mamá Nunca tiene Refresh Con Refresh y todos los ítems Ya no se puede pelear Si es que queremos pelear 246 Alfred dice Nunca entendí los poderes Elío, puedes explicarlos porfa Uy, tenemos Bagdor, elío Y uno sería La primera que enlaza y Cuando te curas vida, le curas a los aliados también Y la segunda Y que Uma dice Ese chanchito lo cagó al entregarse a Asi la verdad Si, de arriba se entregó el chanchito Pero todavía igual se puede, por suerte Ahora después te explico Pero no, que no se entregue ahora No, no, Dios Ahhhh Ahhh D Primero Vale ¿Double Dime poca vida No, por favor Otro más, otro más ¿Qué tiene ese? Dale, 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 sin miedo Qué verga, no tengo para tepear ¿Vas a comprarme unas travel? Sí, creo que sí unas travel Creo que sí unas travel Otro poco Ni un satán ni me voy a comprar Listo, ahora vamos al time Kikeuma dice, se la están viviendo los del team contrario Y mira mi Ricky, está en bolas Está en bolas mi Ricky, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mamá, está en bolas, ¿qué hago? ¿Y ahora sí se juega? 60 minutos para estar en bolas Kikeuma dice, el Ricky no es mi primito, ¿no? Entren, 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 entren ¿Qué hago en Nemo? ¿Por qué siempre me ponen al primito de alguien en mi partida? Al primito de Gonza siempre me lo ponen Dale, pega 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 No, 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 te desenlazaste Tengo, tengo, tengo X Tengo X Tengo X Tengo X Tengo X Tengo X La juega me voy No está el Techi que tiene el daño físico El Chancha no tiene daño físico Es finita nomás Es finita Mamita A ver si consigo un poquito de oro por acá ¿Qué hace el primito de Gonza? Así le pasa lo juro también con el satánico Dice Ese Ricky Hoy se instalo Dota P Carlos Zambrana Dice ¿Quién te tipea bro? El OVNI El OVNI No sé cómo se llama Pasillo Pasillo Algo así Y que va perdiendo Pero no quiero que el Que el No quiero que daguee el Techi Porque si daguea ese No sirve Walter dice Es el Rasta del anterior Si es el Rasta del anterior Pasa que no quiero que el Techi Daguee Porque si daguea me Me arruina el coso Me arruina el lazo No daguee No daguee el Techi Solo pega Solo pega Carlos Zambrana Dice Da banda de mis Ese Techi Si Acá te se regaló Se regaló Listo Entren Entren Ya fue Entren Tengo que comprar El Satani Para curarlo A los aliados Al que está enlazado Walter dice Si ganan Típil Y si Rasta Y si Rasta Si Listo Con esto Ya lo juro Si el Techi Se le acaba Si el Techi Se le acaba A su Satani Yo lo juro Con el mío Infinito ¿No? El Bu Que buen Bu No No Techi No Techi No Yo te curo Yo te curo Yo te curo Con mi Satani No muero No muero el Techi Porque él tiene el daño físico El Cerdo Tiene otro daño Mira el daño Que tiene 400 No sé qué Es que Hace rato En la TF Estaba enlazado El Techi Y como dagueó No pude hacer nada Y cuando daguea Me cancela El Enlazo No De nuevo No De nuevo No Walter dice Sin duda alguna Tienes que subir este replay Kikeuma dice STH sonrisa boca abierta anda on Walter dice Y no olvides de decir Easy rastiña Easy rasta No 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 rompieron Rompamos Rompamos Los otros dos Hay que romper Los otros dos Romper Romper Que van a salir Los otros Ahí Romper 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 J17 J17 Que样 De ver rata sólo 20 23